saludos mis amigos de youtube sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita mi secreto en este capítulo que estará muy interesante porque se revelarán algunas cosas que estaban ocultas y que ya saldrán a la luz en este capítulo veremos que valeria es la hija de daniela y el nesto veremos como daniela enfrenta a el nesto porque no le había dicho que conocía valeria desde pequeña y el nesto le dice que la conoce desde que ésta está en el vientre de su madre y le señala su vientre a daniela y ella le pregunta que si valeria es su hija y éste le dice que si ya como veremos que el nesto le comunica a daniela que su hija no está muerta ya que es valeria su hija ahora le tocará a valeria y el nesto comunicarle a valeria de que ellos son sus verdaderos padres y no como ella pensaba de que sus verdaderos padres la habían abandonado así que sin más preámbulo para que no te pierdas más de este capítulo completo te recomiendo que te suscribas a este canal y activa la campanita de notificaciones y y y y y y